Y no vieron el café, no, la bonanza cafetera, mi sueño, 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 mi sueño Pero me da más plata la cosecha de café, por eso en mi finquita, vivo contento, que será agricultor, no me arrepiento. Por eso en mi finquita, vivo contento, que será agricultor, no me arrepiento. Que será agricultor, que será agricultor, que será agricultor, no me arrepiento. Y ya las chapoleras, mucho me han trabajado, cogieron el café, me limpiaron el cacao. Como tengo gallinas, descuidarlas no puedo, las muchachas dañinas, va y me quiebran los huevos. Tuve que echar a pedo, lo eché porque era enano, ese hombre no alcanzaba, a cogerme el banano. Por eso en mi finquita, vivo contento, que será agricultor, no me arrepiento. Y por eso en mi finquita, vivo contento, que será agricultor, no me arrepiento. Y por eso en mi finquita, vivo contento, que será agricultor, no me arrepiento. Como tengo gallinas, descuidarlas no puedo Las muchachas dañinas, va y me quiebran los huevos Tuve que echar a pedo, lo eché porque era enano Ese hombre no alcanzaba a cogerme el banano También tuve que echar a la vieja anacleta Porque en el desayuno no me ponía la arepa Por eso en mi finquita, vivo contento De ser agricultor, no me arrepiento Y por eso en mi finquita, vivo contento De ser agricultor, no me arrepiento De ser agricultor, no me arrepiento